¿Qué tal amigos usuarios de Facebook? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Un usuario nos pidió que explicara la cancelación de remoción. Hay mucho fraude en este campo hasta por parte de abogados. Estos casos son comúnmente conocidos como casos de los 10 años. Requiere tener padres, esposo o hijos ciudadanos o residentes, tener más de 10 años en Estados Unidos, tener muy buena conducta y tener una razón extraordinaria. Sí, escucharon muy bien, extraordinaria, por la cual no lo deban deportar. Son muy difíciles de probar. A nivel nacional se gana de 1 a 3 de cada 100. Y al ingresar una solicitud, usted se está entregando a inmigración. Si gana, gana la residencia y si pierde, lo deportan de Estados Unidos. Asesórese no de un abogado, no de dos, sino de tres para ver si esto es algo que le conviene o no. Por favor, hagan share de este video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.